Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Fer vocalista del Grupo Maná y quiero pedir con todo respeto al gobierno peruano, al presidente Humala, que hagan todo el esfuerzo necesario para declarar una área marina protegida al mar tropical del Perú, zona que concentra el 70% de la biodiversidad, que se la han acabado con contaminación y explotación. Hay que hacer historia, presidente Humala, hay que hacer historia, peruanos, hay que proteger el planeta. Gracias. Gracias.